3. Cuidar la higiene de manos. La higiene de manos es el procedimiento más importante, seguro, sencillo y eficaz para la prevención y el control de las infecciones. La higiene de manos es una acción muy simple que deben realizar todas las personas, especialmente aquellas que realicen cuidados a pacientes, ya sean personal sanitario o personas cuidadoras. Este vídeo nos va a contar más cosas sobre la higiene de manos. ¡Uy! Perdona, ¿quieres un mordisco? No te preocupes, que está lavada. Pero no te relajes. ¿Qué pasa con mis manos? Debes saber que todos podemos ayudar a prevenir las infecciones manteniendo una adecuada higiene de las manos. Y no solo en la vida cotidiana. Esta es la medida más eficaz que podemos aplicar para prevenir la transmisión de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria. Y es que la mayoría de estas infecciones se transmiten a través de las manos, bien sea entre personas o con objetos contaminados. Uno de cada doce pacientes que ingresan a un centro sanitario adquiere una infección que no estaba presente en el momento del ingreso. Y sin embargo, más del 50% de estas infecciones se pueden evitar. Para una limpieza eficaz, debemos mojarnos las manos antes de usar el jabón. Frotar con fuerza toda la superficie y los lados. Después, enjuagar con agua. Y para secarnos, es importante utilizar toallas de un solo uso o dispositivos automáticos. Y asegurarnos de no tocar el grifo con las manos al cerrarlo. Aunque es un empesado, piensa que es un proceso que no te llevará más de 40 segundos. Los pacientes y sus acompañantes deben mantener una adecuada higiene de las manos después de tocar objetos o superficies en la habitación o consulta, antes de comer y después de ir al baño. Y especialmente antes y después de tocar a otros pacientes. En los centros sanitarios, la higiene de las manos se puede realizar con productos de base alcohólica que suelen estar disponibles cerca de la cama de los pacientes. Y recuerda que salvar vidas está en tus manos. Y a continuación, este otro vídeo nos enseña cómo hemos de lavarnos las manos para que la desinfección sea completa. ¡Gracias! 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 También en este vídeo se nos indica paso a paso qué debemos hacer para lavar nuestras manos con solución hidroalcohólica en lugar de con agua y jabón. Es necesario saber que cuando las manos están visiblemente sucias, es mejor utilizar agua y jabón. En los demás casos podemos utilizar solución hidroalcohólica. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Frótese el torso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el puntar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha. Y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. Una vez secas, sus manos son seguras.